No pienses que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme a tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Tampoco pienses que soy como aquel que por lo que no sabes que hay Yo sé que eso te lastima, no habremos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entréjate Si yo no odio No es por ti, mi amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y enterar en tu manantial de granas Tan suave que son tus labios como plumas de un canario Tú eres como la espuma que brota al rozarte y la idea que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres mujer, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de mi alma, algo de mi vida Y es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Las lágrimas caerán en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al máximo que Dios te puso a ir Siento que me muero cuando despierto y no estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo No, 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 no Cuando se nos da un ser querido Tú, three, cuatro, tres Dime por qué te hablas, mamá por la soledad Otra vez Porque es que no soy nada cuando no estoy a tu lado Te quiero, te quiero Por favor, dirás que me has dejado de amar porque yo me enamoré Y es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor te lo vi y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Cuando rocé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amame Me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué te mirar? ¿Y por qué discutir dónde te amo? Y si fui yo Perdóname Ah, 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 ah Gracias por ver el video.